No, yo creo, yo creo, yo creo que era, es que nos interrumpimos, yo creo que se hace complicado. Yo solamente quería decir que ir a negociar a una mesa de negociaciones, ir a, cuando tú vas a negociar, tú vas a dar algo para obtener algo. Eso no quiere decir que yo me estoy dejando meter el pie, ni yo estoy dejando de ser soberano. Vamos a bajarnos del puro de que Cuba es el país más soberano del mundo. Pero yo creo que en el caso de Cuba, pero Santiago, yo creo que en el caso de Cuba y me vas a discrepar de mí, en el caso de Cuba, los Estados Unidos, cuando negocia con Cuba, las intenciones no son las mismas de cuando negocia con China. Yo puedo, mira, yo estoy, no, no, yo estoy de acuerdo contigo. Espérate, espérate, espérate. Yo estoy de acuerdo contigo y de nuevo puedo analizar contigo la moralidad de eso y el derecho o no que tengan los Estados Unidos a hacerlo. Yo no estoy de acuerdo, pero desgraciadamente las acciones internacionales no van de moralidad. No van de eso. Tú vas, tú vas ahí, tú vas a una mesa de negociaciones. Lo más conveniente hubiese sido. Un momentico, un momentico, un momentico, un momentico, un momentico. No, eso no tiene nada que ver. México negocia con los Estados Unidos y no es anexo a los Estados Unidos. Pero es que por ejemplo, por ejemplo, México tuviera, si México tuviera por condición. Pero espérate, 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 espérate. Un problema territorial. Si los Estados Unidos fuera a presionar a México con algún asunto territorial, créeme que el México que veríamos no es el México que vemos. Sí, 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 pero espérate, pero espérate, 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 yo estaba hablando desde un punto de vista de negociación desde el punto de vista económico. Y es lo que le iba a decir a Marín, que yo sigo en la parte económica. Es un punto de vista económico. Nadie va a ir a una mesa de negociación, ni yo sugerí, ni Santiago. Yo te lo voy a poner bien sencillo. Más claro no puedo ser. El gobierno actual de Cuba, igual que el pasado gobierno de Cuba, yo no sé el del futuro, pero este que está ahora no va a claudicar, no va a claudicar frente a las presiones de los Estados Unidos, que tiene un embargo económico para que claudique. Pero, pero bigote, bigote, ¿a dónde voy? No está por la labor de claudicar. Puede tener miles, miles, miles de problemas. Pero justamente, pero justamente, bigote, pero justamente ahí está el gran problema que yo encuentro, porque la realidad es la siguiente. Mira, la realidad es la siguiente. La realidad, mira, la realidad es la siguiente. La realidad es la siguiente. La realidad es la siguiente. Los que deciden qué claudicar y cuándo claudicar y cuándo no claudicar no sufren ninguna. Y eso es un hecho, ¿verdad? No sufren ninguna de las sanciones norteamericanas, no sufren nada de eso. La claudicación o no claudicación cae arriba de los obreros, de los campesinos, de los jubilados en Cuba, que son los que a los que se les exige resistencia y son los que han tenido que resistir. Eso cae arriba de todo el pueblo cubano. Espera un momentico, espera un momentico. Eso no va a ruetar, eso no va a ruetar. Santiago, hay millones de cubanos que no quieren claudicar. Hay millones de cubanos que no quieren claudicar. Yo no estoy, pero señores, pero señores. Mira, Santiago, lo que tú entiendes es que si te rinde por economía, te va a coger el plomo igualito. Y si no te rinde por economía, de todas maneras vas a estar ahí, 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 ahí. Se hace difícil. Me han interrumpido 64 veces. Al final yo voy a terminar lo que voy a decir y ustedes van a seguir pensando que yo dije otra cosa. Sentar, insisto, sentarse a negociar, ir a buscar fuentes de financiamiento, ir a buscar mercado, ir a buscar maneras de que Cuba pueda acceder o que los empresarios cubanos, las MIPIMES, qué sé yo, puedan acceder de una manera u otra, relajar el embargo, acceder al mercado norteamericano, que es lo ideal. Eso no es claudicar. Yo no creo que eso sea claudicar. Claudicar es que tú le digas, por ejemplo, déjame terminar, déjame terminar a Ceres, pero déjame terminar a Ceres, por favor. Déjame terminar a Ceres, coño. Deja que termine con el divagueo, deja lo que termine, caballero. No lo ofenda, estamos conversando. Ahí está Raúl, no lo había visto. El divagueo es una palabra inventada por los griegos y se estudia filosofía también. Oye, déjeme leer, déjeme leer, caballero, caballero, no ataquemos a Santiago, démosle nuestros argumentos. Yo le di la idea de la claudicación y él me lo está argumentando. Dejen que Santiago termine de argumentar por qué él considera que lo que yo considero claudicar no debe ser como yo lo pienso. Un minuto se hace por gusto y se machuca, y se machuca. Como mismo él tiene que aguantar que yo le diga no vamos a claudicar, yo tengo que aguantar que él me diga. Porque esto es mal, vamos a aguantar. No, pero es que yo creo, Bigote, yo creo que tú piensas que yo no estoy de acuerdo contigo. Yo estoy de acuerdo contigo y yo no estoy sugiriendo, espérate, y yo no estoy sugiriendo. Yo no sé ni lo que tú crees porque te han interrumpido mucho. Y yo no estoy sugiriendo bajo ningún concepto, bajo ningún concepto que Cuba claudique. Yo lo que estoy diciendo es que el gobierno cubano debería, en mi opinión, ok, yo no estoy diciendo que tú no le puedes exigir. No, no, en mi opinión, debería buscar formas de flexibilizar, de acceder al mercado norteamericano, de acceder a todas esas cosas. Y si tienes que exceder algo, que no significa poner una base militar de los Estados Unidos en Cuba, que no significa que los americanos lo vean en Cuba, y ahí tienen sistemas políticos. Yo no estoy sugiriendo absolutamente ni remotamente nada que ver con eso. Yo lo que digo es que a lo mejor en esa mesa... ¿Qué significa cambiar el socialismo? No, como ustedes, todas esas cosas. Nada que tenga que ver con eso. Yo estoy seguro que se puede asentar a negociar, como se sienta a negociar con muchos países. Y a lo mejor, mira, fue pidiendo 50 cosas y sale con 3. Pero mira, a lo mejor los americanos querían que Cuba diera 10 cosas y salieron con una nada más. La negociación es dando y dando algo. Es responsabilidad de los diplomáticos cubanos, del gobierno cubano, decidir cuánto. Pero eso no significa claudicar...